Bueno chavales, ya sabéis que comprando desde mi código de G2A Quien me siga en todas mis redes y estoy suscrito a mi canal Entrarás en un sorteo que yo voy a ir regalando de vez en cuando Y posiblemente te pego un loop valorado en 600 segundos ¡Woo! ¡Que me gusta mamá mío! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Lo maté! ¡Ay Dios mío! ¡Lo maté! ¿Pero por qué tiene un puto rifle de asalto a este tío? ¡Ay perdóneme señor! ¿Cómo te vas a poner a preocupar si tiene un rifle cuando hay un puto muerto en el suelo hombre? Porque no puedes llevar el arco y la mochila Y este hombre acaba de atropellar a uno ¿eh? Es un asesino y no lleva armas ¿eh? Bueno pero... Es que ha sido un accidente, ha sido un accidente Ellos se cruzaron en medio del camino porque yo tenía que venir al garaje ¡Uy! Ya verás tú cuando venga la policía usted se va a ir a calabozos ¿eh? ¡Qué buena atropellando eh! ¡Te puedes meter preso caballero! ¿Pero y eso de atropellar a la gente? ¿Eh? Que no lleva mochila, yo no te he atropellado ¿eh? Que yo iba en el BMW blanco ¿eh? ¿Y quién me ha atropellado? Me estaba atropellando de algo, me estaba atropellando... ¡Qué mochila! Bueno, bueno... ¡Una mochila cuadradura! Acción de negro, acción de negro, que te ha dado del palo ¿Has probado alguna vez el semen coloro? Mi amigo le da los porros Y tú también si quieres Oye compañero, entonces no vendéis nada? No vendemos nada, solo consumimos Consume Alberto, consume Consúmete un porro Alberto ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Cuál es la de aquí, pringao con la mochila amarilla! ¡Pringao! ¡Qué le suplica! ¿A qué huele el culo de Virginia? ¡Huella y huele! ¿A qué le huele el culo a Virginia, Alberto? ¿A qué le huele el culo a tu madre? ¡Me he colocado Alberto! ¡Yo estoy en ello! Alberto, fui un poco compungido ¿Qué hace un travesti aquí? ¿Por qué dices eso? ¡Cállate la boca! ¡Fuera de mi barrio! ¡Fuera de mi casa! ¡Hostia, ahora lo he colocado yo también! ¡Vamos compungidos señora! ¡Vamos un poco colocados! ¡Ah! Como que toca el piano, ¿no? Pero como usted es mala No es el piano lo que toca Es el órgano ¡Oh! Es el órgano ¿Cómo se llama eso que hay en las iglesias? ¿Qué órgano? Más de todo El órgano de las iglesias ¿Cómo se llama Alberto? ¿Es el órgano? Sí Es un órgano Sí Pero no sé por dónde quieres ir Alberto Pero no vayas por ese camino porque nos conocemos A ver ¿Qué es lo que pasa aquí? Que no puedo entenderlo Me he descompungido Alberto Ya estoy bastante bien ahora Es que no puedo crearlo De verdad Personajes que son estos tío Te lo toco por aquí a ver Espera, vamos a ver si el coche A ver Quien se lo lleva, eh A ver Me lo voy a cagar en vuestra puta madre, eh Ahí está, abierto Ahí, ya lo he abierto, caballero Mira, mira el botón del piano Y me subo al coche con la mano Señor, aquí huele a pringao ¿Está usted dentro, señor? Aquí lo que huele a coño Huele a la guarra de tu madre ¿Cómo? ¿De quién? ¿A la guarra de quién? A la guarra de la madre de Alberto Que se llama Anastasia, su madre Se ha metido con tu madre, Alberto Este tío puto Puto cochambroso Yo no lo he metido con tu madre Yo simplemente digo Lo que pasa Nos vamos ¿A dónde te llevas a ese tío? El que te agarró El de las canillas débiles Baje de ahí, caballero ¿Cómo? Menudo coche de porción Baje, caballero del vehículo ¿Yo como que voy a bajar de mi coche? Baje del vehículo, caballero Inspección policial Policía, enséñame la... Enséñame la placa La tengo aquí en los pantalones La placa de polen Que llevo en el bolso Pringao Pringao ¿Qué me ha dicho? ¿Tú te has visto la cara de payaso que tienes? Capullo, que eres un capullo Que tiene una cara de payaso y de virgen ¿Eso es un capullo? Ser un capullo, pero tú virgen Suéltame, primo Suéltame Un capullete ¿Y si no quiero o qué? Suelta ese Que no me da la gana Canillas débiles Que no se de las canillas débiles Me da igual Ronald McDonald Ronald McDonald Dile que me deje Eso es buena, eh Ronald McDonald Esclavao Claro, esclavadito Que me suelten, hombre Que me quieren violar ¿Qué haces con esa voz y esa garganta atrofiada de tanto fumar Chester? ¿Tienes los pulmones más negros y que no te ha centrado? El fumador, fumador bohemio ¿Qué dices tú? ¿Cómo no vas a fumar con esa garganta bohemio? Todo el día fumando Winston Todo el día fumando Winston Todo el día haré Winston en la puta boca Dios, suéltalo ya Tienes los pulmones más negros que la espalda de Alberto A ver, piripón Me sube la polla vuestra discusión Soltadme Que discusión Nadie está discutiendo ¿Pero quién está discutiendo? Somos la Super Nene Suéltame si quieres Soy el Doctor Utonium, señor Vengo a darle a usted sustancia X La sustancia X se juntó con un poco de cosas Escúchame, Super Nene Suéltate y vamos a por el Canillas Débiles Yo os ayudo Vamos a por el Canillas Débiles Yo os acompaño Pero Canillas Débiles es este tío, ¿no? Eh, no te me acerques, eh Cuidado que te pega, Alberto Que me pega el Canillas Débiles Pero busca el Canillas Débiles Pues cuando esté el caballero Baje del vehículo amablemente Yo no voy a bajar de mi coche, eh Pero, ¿por qué? Porque no eres policía ¿Cómo que no? Alberto, en verdad, no es que sea poli Es de correos Tiene un paquete que usted tiene que seguir Hasta detrás de aquella esquina Donde está muy oscuro Y le va a dar un paquete ¿Un paquete? No, 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 yo no acepto ningún paquete Porque yo no he pedido ningún paquete Una pregunta ¿Qué pasó, Rodríguez Flácidas? Nah, si me podéis dar algo de dinero No tenemos dinero, somos pobres A ver, puto pobre de mierda Quita de aquí Pues nada de aquí, pobre Es este tío que va a ser pobre Si mira el coche que me lleva Pero tú sí que eres pobre Por eso mismo me he gastado todo dinero En el puto coche Yo lo cargaría de nuevo, eh ¿Quieres que te cargue? Lo está pidiendo, lo está pidiendo Agarra a este tío con el brazo Así por el cuellín Y llévate ¿Sí? Caballero, lo del vehículo ¿Me podría decir usted su nombre? ¿Por qué he pensado con el vehículo? A ver, ¿qué te digo? ¿Mi nombre es real o me lo invento? ¿Te lo inventas? ¿Qué pasa? Mira, perfecto Mira, mira, mira Se acaba de matar Simplemente Pa' vosotros, eh Ya no queremos el vehículo Muchas gracias Perfecto Estupendo La vida a veces te da rosas Y otras veces te da... La vida Esto es increíble Fascinante, eh En toda la cara Primo, te acaban de robar, eh Te han dado del palo Bueno, estoy más preocupado Pues que hubo más payas que pagar Que por la moto, eh Pues te acaban de robar Dos payasos No será un... Uno con peluca amarilla, eh Ese Y otro con... De lila Los dos que llevan toda la mina Uno se llama Alberto Y el otro... Ronald McDonald Joder Pues nada, buscad la moto Mucha suerte Dios, qué coche más guapo tengo Joder Este es el típico coche poligonero Del 2001, eh Pero qué dices, primo Esto es una bestia Esto es el mejor coche que vas a ver En tu vida Madre mía Esto es un pulpo Mira, mira Mira Ve allá atrás Ve allá atrás Mira, mira Un pulpo Saca más tinta eso Que el pulpo O eso Claro Yo llevo una garrafita de aceite En el maletero Y me consume más o menos Lo mismo aceite que de 10 Tú sabes Una cosita que está bien Esto es un Cupra, ¿no? O un EFN Esto Ni puta idea, ¿no? Cupra, Cupra ¿Cuántos caballos tiene? Desde que lo pinté de amarillo Mil y pico Pero no se te vea Te ir muy cánide, eh Me sorprende Eso lo tienen que llevar El típico Bueno, ahora no hay nadie Pero vamos El típico que vive en esta ciudad Ahí con los pantalones rotos Con las pintas de dominicano falso Sí, hay mucha gentuza De esa que lleva los pantalones Como tú Que no le llega la sangre A los cojones Pero bueno, ya está Yo, un tío con clase Mira, mira ¿Qué está esto? Un bellaco Con un coche bellaco Y no hay más Sí Que no sabe combinar una mierda La ropa Virgen a los 28 años Pero con un Cupra Y amarillo Jódete Jódete con tu mierda de Bugatti Que tengo un león amarillo Mira, mira No, no Si cada uno Cada uno con lo suyo, ¿no? Con esto no le digas mucho, ¿verdad? Hombre, no un Bugatti Pero Alguna Choni Algún travelillo Hombre, soy selectivo No va a ver el coche que tengo, cabrón Dios Es que mira Escucha, escucha Dios La Virgen Sí Cuatro cilindros Pero van tres Hay uno roto, ¿eh? Claro Hay uno que descansa Van rotando Esto es como la chimenea del Titanic Que tenía cuatro chimeneas Pero van tres Sí, exactamente Ahí Mira, mira ¿Sabes lo que te digo, no? Sí Y si va rayando el coche Por menos que te va a durar Ve, tú eso con tu mierda de Bugatti No lo puedes hacer Porque como los rayes Te tengo que hipotecar Efectivamente Pero como tengo algún siniestro Con este coche Los de seguro Se van a dar las manos Porque te van a dar 500 euros Creo que vale el valor penal del coche Este de mierda Ah, por eso Si lo reviento Me puedo comprar otro ¿Qué te vas a comprar otro? Si el valor del coche Es un 500 euros O menos O menos Ya, hostia Pero lo puedo reventar ¿Me compro otro? No, no, no Tú no me estás entendiendo Cada año que pasa el coche Pero no, no Tú no me estás entendiendo Tú sabes Como el valor de este coche Es menos que el Bugatti Pues lo puedo reventar Y comprarme otro Que no Que cada año que pasa Vale menos el coche ¿Entiendes? Que si lo revientas Te van a dar 300 euros Y el año que viene Te van a dar 275 Ah, pues entonces Lo reviento ya Casi me das más 300 euros ¿Qué haces con 300 euros? Si lo que te gastan gasolina En una semana También es verdad Joder Las mates Las mates no, eh Estoy yo con mi león, cabrón Me estás quitando todas las ganas No, yo te estoy haciendo ver Como la vida Lo que pasa es que la gente No abre los ojos Tú aquí haces el tonto Haces piruetas Tú dale contra el palo este Ya verás Que solo con la reparación De arreglar el de todo Te van a dar el coche Para siniestrar Toma, tú verás Que el coche ya no tiene rayado, eh Ya no tiene rayado Por la derecha Esto es irrompible Qué pesado que es con la música Le quito la radio Se la quito al Cani Quitasela tú Quitasela tú Quitasela tú Que tú das más alcance No, no, no Yo bastante apariencia de robar Tengo con este coche Como para encima robarle Venga, pues es obvio Encima era el negro Ah, hostia La acaba de coger Joder Con lo que pegaba Tú que eres negro Venga, venga, venga Espérate Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Toma, te la doy Vájala, tío Mi radio, tío Dámela, dámela Dámela, dámela Me ha quitado la radio ¿Cómo te doy la radio? ¿Cómo te la doy? Ah, sí, bombbox Aquí está Esa, esa es Dámela, dámela, dámela Que se la ponga el león No veas sus cosas A ver, cuál es el nombre Oye, ahí a las 3 de la mañana Por el radio de tu madre Si yo te contase Se lo compraste a 8 Y le regateaste un euro Con dos cojones Yo lo que te digo Es que me podéis comer Los dos los huevos Uno con el Mustang Y otro con el Bugatti Venga Que te van los tíos, eh Es que yo me ofrezco ellos Si voluntarios, tío Pero es que mira Cómo se mueve este joven Ten cuidado Porque este hombre Ya tiene una edad Tiene 28 años Las mujeres No se acercan Y lo único Que se le acerca A lo mejor un poquito Son los tíos Y claro, tú Como le bailes de esa manera Pues se va a poner Un poco tontorrón No pasa nada Seguro que le encanta Y a mí también Estas cosas ya me las sé Yo estas cosas me las sé ya No, lo único Es que me ha recordado Un poco a su madre Pero es lo único De verdad, eh 100% Pero si tu madre Si su madre no sabe quién es Es que se sabe Que la conoce, eh No la conoce Que te está vacilando Hola Es un mentirosillo Este chaval Sí, sí, sí Como tú también, eh Con el cinturón No, no Pero mi cinturón Es Madin Vietnam Es original Eso no es original Eso es falso Del Mamadou Si es que ya te digo yo Que se lo has comprado Al Mamadou No, yo no conozco Ningún Mamadou, eh Nada, pues Porque no le habrás preguntado El nombre De la hostia El tonto lava este gilipollas Que no se ha sido tú Que te has quedado Sin morro Con la puta mierda De coche que tienes Marronero Me has quitado La boombox antes Y ha dicho mi coche Ahí está Yo no te la he quitado Te la he quitado el otro, eh ¿Dónde se ha ido? ¿Cómo ha quedado el otro? Pero tú eres Tú cállate que no estaba Tonto A tomar por culo el coche, eh Te la has cargado, eh No, yo Está bien mi coche Está todo bonito Pero si tiene el parachoque ahí No, no, da igual, da igual Eso se limpia Lo ves Esto sigue tirando Como te como una farola Ya no te protege más A ver, prueba ¿Destá para que te encontras El coche? ¿Dónde? El coche es el que está Como el tuyo Dale Espera, espera tú ¡Coño! Es que ni la ha tocado Es que Esto es mágico Lo que acaba de suceder Pero si te has comido bordillos Ni la has dado Que he volado un poco, tío Ha sido Batman Has pasado por encima de él No le ha hecho ni un racuño El coche, eh Ha sido Batman Y encima te da él Increíble, eh No hay manera de que podés tocarle A tomar por culo Míralo slaaat La que hay que hacer La que hay que hacer La que hay que hacer La Pesía va otra La Pesía va explotada Mi pez se va a explotar, mi pez se va a explotar ¡Vareame! ¿Quién es innovado ese mal físico plan? Todos los de número 17 apartados ¿Correcte? ¿Pero esto qué coño es, loco? ¡Primo! Coge uno que te cae mal y tírate con el cargaldo ¡Me han robado una pistola, tío! ¡Me cago mis muertos! ¡No que te caiga muy mal! ¡Y te gasta el colegio al vacío! ¡Abuelo! ¡Madre mía! ¿Qué coño que haces? ¡Ay, qué chupo! ¡Carajo! ¡Carajo! ¡A chuparla! ¡Llévate al diablo contigo! ¡Llévate al diablo contigo! ¡Claro! ¡No, no, no! ¡Diablo, no, no! ¡A chuparla! ¡Vamos a hacklaaar! ¡Vamos! ¡Vera, vera, vera! ¡Y esto se va a descontrolar! ¡Ostia, que está la letra! ¡Madre mía! ¡A chuparla! ¡A chuparla, que está vivo! ¡Que está vivo! ¡Madre mía, la que está liado, eh! ¡Ya, pero qué coño he pasado ahí! Pues se supone que había un hacker y los administradores han intentado organizar una chapuza porque no tiene nombre todo lo es increíble y si piensan que así van a, ¿sabes? el, el hacker ¡Oye, bájate de mi coche que va a acabar mal! ¡Vale! ¡Yo aviso, eh! ¡Yo aviso, eh! ¡Yo aviso, eh! ¡Ya! ¡Yo aviso ¡Gracias!